Gracias por continuar con nosotros. Vamos a hacer un enlace con Francisco Liñán, quien nos va a narrar cómo fue que este feminicida desató una cacería por medio país. En pos de su pareja, de su expareja, la asesinó y luego se quitó la vida. Esto ocurrió allá en Acuña. Francisco Liñán, buenas noches, adelante. Muy buenas noches, Sergio. Buenas noches, contador. Un saludo a la teleaudiencia de esta edición nocturna de Telefónica de la región. En efecto, el día de hoy, ya las autoridades de la Fiscalía General del Estado han realizado la necropsia de ley a la pareja del matrimonio localizado sin vida en la colonia Cuarto Sector de Santa Teresa, en el municipio de Acuña. Ahí se determinó que la mujer tenía 42 lesiones por arma blanca y que el hombre había fallecido por una lesión en la yugular. Lo que han recabado hasta este momento los investigadores es que la señora Ana María, de 57 años, había escapado de Toluca, en el Estado de México, donde vivía con su esposo José Luis, de 54. Hace 15 días aproximadamente había llegado a la frontera a vivir con una hija. Y este sujeto, luego de buscarla, la ubicó acá en la frontera de Coahuila, a donde llegó hace poco más de una semana. Ahí dialogó con ella, la convenció de que se fueron a vivir a una casa de renta para tratar de hacer las paces, a pesar de que su familia le recomendaba que ya era por terminada esa relación. La mujer siempre abogó por los 20 años que habían estado unidos en matrimonio. Lamentablemente, el domingo, estima la fiscalía, fue cuando ocurrió este suicidio. Los cuerpos de ambos fueron localizados sobre un colchón, en una de la recámara, en donde apenas tenían unos pocos muebles. El sujeto tenía una lesión en el cuello, la que, presumen, se hizo después de asesinar a su esposa. Intentó primero cortarse las venas de las muñecas de ambos brazos sin conseguirlo, y después él mismo se degolló. Ya antes había asesinado a su esposa. Ellos vivían allá en Toluca, desde donde el sujeto vino a buscarla a Coahuila para quitarle la vida. Este hecho continúa en la investigación por parte de la Fiscalía del Estado en esta delegación. Hoy el delegado, el abogado Mario Castro, dio algunos detalles de esta investigación que se tienen y de la cual le informamos oportunamente ayer en este noticiero. Otra información, el día de hoy, una reunión de autoridades municipales encasadas por el alcalde Claudio Bres y también de autoridades estatales encasadas por el licenciado Fernando Gutiérrez y el jefe de la jurisdicción sanitaria número uno. Ahí se capacitó y se habló con personal que se encarga del programa de georreferenciación para los enfermos que padecen a un COVID con la enfermedad activa para en este inicio del otoño ante los cambios de temperatura que se avecinan que tengan más cuidado en cuanto a la vigilancia y el seguimiento de aquellas personas que padecen la enfermedad. El alcalde hizo un llamado de conciencia a toda la población para que no se confíen aunque se ha logrado aplanar la curva en esta frontera no se pueden confiar un descuido puede provocar un brote importante del COVID. Dijo que se han desplomado también los exámenes en el laboratorio de bioma molecular pero eso no puede confiarse. Vienen temperaturas más frescas en donde se van a causar enfermedades respiratorias comunes que se pueden confundir con los síntomas del COVID y entonces nuevamente va a haber una demanda importante en el laboratorio ante sospechas de padecer esta enfermedad de la pandemia. Por ello es un llamado a la población para que no bajen la guardia en todas las recomendaciones que ya se han hecho en esta región norte de Coahuila. En otra información en donde los migrantes están usando cada vez rutas más peligrosas para intentar cruzar sin documentos a Estados Unidos es en Coahuila. Ahora las bandas de polleros están utilizando la ruta de muskis a boquillas del Carmen para intentar cruzar a los migrantes. Hoy la policía civil Coahuila logró detener a tres traficantes de personas tres polleros y también a 45 migrantes de diferentes nacionalidades la mayoría mexicanos quienes pretendían cruzar por aquella zona que es muy complicada es una zona de difícil acceso y que también a la hora de cruzar hacia Estados Unidos está muy retirada de las ciudades a las que pueden llegar para conseguir empleo o si acaso llegar para solicitar apoyo están muy retiradas por esa zona allá del Big Ben de la parte norteamericana en Texas ahí fueron detenidos tres sujetos Sergio N de 30 años Arturo N de 28 y Juan N de 47 ellos fueron consignados a la Fiscalía General de la República en la subdelegación de Monclova que es la que ahora atiende la región carbonífera en cuanto a la federal y determinaron que estos sujetos son originarios del estado de Querétaro el municipio de Jalapa de Serra allá en Querétaro fueron llevados a la subdelegación allá en Monclova en donde solicitarán la Fiscalía su vinculación a procesos por delitos de violación a la Ley General de Población mi reporte Sergio desde Piedras Negras gracias Francisco Lillán muy buenas noches muy buenas noches